Mi papá, mi padre, mi mamá, era un papá que tú, estaba en la oscuridad. Pero me casé con tu abuela. Me estás tratando de hacer un papá. Ahora se lo ve. Yo me quedé en la oscuridad, para que mi padre quiera ser mi citaria. Para que tú pudieras ser mi citaria. No, 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 no. Gracias a tu abuela original. ¿Qué pasa? ¿También me voy a decir la abuela? Él es la más triste de las dos. No, yo tenía dinero constantemente. No quiero sentir mucho. ¿No está en la oscuridad? No, si querida. ¿También me voy a visitar? No, yo quiero. Ah, yo me voy a visitarlo. Yo no voy a visitar con nadie. ¡Ahora te voy a visitar! ¡Ahora te voy a visitar! Gracias. 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 Tengo mi propio inmueño. A ver si soy a mi pecho, eso es suficiente para mí. No necesito conocer a este. Quizás sea por el repollo. ¿Qué? Ahora recuerdo que te encanta el repollo. Puedo conseguir repollo donde sea. Tal vez sea por el Padre Lleno. Adorabas al Padre Lleno. La gente cae en el Padre Lleno, ellos comen arroz. ¿Que no comen arroz? No, el caso es un niño, a ver. ¿Cómo? ¿Me vas a preguntar por qué me voy? Bueno, ¿por qué? No olvídalo. ¿Por qué? Ni siquiera quiere saberlo. ¿Sabes lo dije? Nada.